Como recordaremos ahorita, la hija menor de José José, es la encargada del cuidado de su padre, ahora hay rumores de que la joven, habría decidido cambiar el testamento del príncipe de la canción a su favor. En unas declaraciones ofrecidas por Laura Núñez, ex-manager de José José, el testamento fue modificado por voluntad de la joven. Ahorita ella ya es ama y señora de la voluntad, del señor, el testamento es algo bien reservado que si lo sé, porque yo estuve cuando él hizo su testamento anterior y prefiero reservármelo. Pero no había una heredera, habían más. Indico que todos los que viven con el cantante lo hacen a sus costillas, mantiene a todos, nadie trabaja allá, entonces de ahí, pues ahora cobra las regalías. También dijo no haber insistido más para verlo y está consciente que no lo volverá a ver, pero ya va asimilando las cosas.